Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Ana Gabriela, su servidora. En esta ocasión, chicas, les traigo un nuevo tutorial de algo muy tierno para tenerlo en nuestra cocina como también para vender. Así que espero que se encuentren muy bien con el favor de Dios. Yo por este canal, la verdad, espero estar desde ahora en adelante un poco más, esto que diría yo, subiendo videos y ayudarla a ustedes en su emprendimiento o también para entretenerlo en su casita. Así que les traigo algo tierno como este gallito porta fósforo. Lo ven algo sucio porque utilicé, tengo el hilo de este color así, no sé por qué le agarró la mancha, pero con una lavadita eso se quita. Bueno, no importa, ¿verdad? Ustedes van a tener ahí su lana, lo que voy a estar utilizando es lana gruesa, pero pueden trabajar con el hilo que ustedes tengan en la mano. Bueno, usted sabe que aquí yo no le voy a estar diciendo sí o sí, tienen que tener estos hilos. No, a mí me gusta que trabajen con lo que tienen y si tienen variedades de lana, úselo. La verdad que yo solamente les traigo la idea para que ustedes dejan lo suyo. Yo, como les he dicho siempre, yo no tengo variedad de hilo. Aquí donde yo vivo no tengo mucho. Se puede decir como unas dos marcas de amaya y con eso yo les trabajo y con eso les comparto mi idea. Bien, aquí tengo este gallo. Miren, esto fue trabajado con lana, pero la cola no. La cola fue con otro hilo, pero lo usé doble para que me quedara así gruesita. Miren, y aquí tienen su bolsillo, su patita. Esta patita lo pueden planchar para que le quede algo así, recto, que no se doble. Esto es para los portafósforos, miren. Así lo pueden tapar allí, como también sirve para encendedores o lo que usted tenga. Esto está abierto todo adentro hasta el cuello, miren. Así. Entonces caben unos encendedores de esos largos. Entonces, bien. Como pueden ver, estamos utilizando tres colores de hilo. La verde, la chocolate y el amarillo. Y la roja también, que serían cuatro. Una, dos, tres y cuatro colores de hilo. Así que les voy a estar pasando la lista de los materiales. Bien, y para tejer este tierno gallito, vamos a necesitar primero que todo este crochet. Voy a estar utilizando este de 2.0 milímetro. Ignoren esto, que esto lo hizo mi hijo. Vamos a necesitar lana de color anaranjado, puede ser rojo. No encontré, no encontré rojo, la verdad. Yo quería rojo, pero no lo encontré. Pero con anaranjado también me sirve para las crestas. Esto, para, para, esto, como le digo. Voy a tejer otro. Esto lo hice como una muestra, a ver cómo me iba a salir. Pero, vamos, el de lo que voy a estar grabando, voy a utilizar este anaranjado. Como este sobrante de chocolate, que es lana. Miren, esta es la marca, veis, Cima, hilo de lana, dice, 100% acrílico. Chocolate, que es para el cuerpo del gallo. El color amarillo, ven. Y como les dije, no compré lana verde. Tengo esta, así que esta la voy a usar en doble hebra para la cola. Esto, del gallo. Y, ¿qué más? Ah, vamos a necesitar una bolita, o, si tienen, yo creo que más grande sería perfecto. Bolita de esto, para el ojito, ven. Para el ojito, como también pueden usar este, el ojito ese que se usa para amigurumis. Eso también lo puedo usar, porque eso fue lo que yo utilicé aquí, ve. Para este gallito, miren. Este ojito de seguridad, ¿cómo le llama? Ahí está. Nada más se lo puse así, pero no... Pueden usar lo que tengan en la mano. Y tijeras. Como también vamos a necesitar aguja de coser, y ya les voy a decir en qué momento lo vamos a necesitar, pero la aguja de coser, sí o sí, la vamos a necesitar en este proyecto de un tierno gallito. Así que, vamos a comenzar con el paso a paso. Bien, para esto vamos a iniciar trabajando con nuestro anillo mágico. Y vamos a hacer dentro del anillo mágico, puntos altos. Un, dos, tres. Y dentro del anillo mágico, vamos a hacer diez puntos altos. Aquí, con la cadena ya tengo dos. Ven. Tres, lazada. Cuatro, lazada. Cinco puntos altos. Y así nos vamos hasta tener diez puntos altos. Bien, ya aquí tenemos nuestro diez puntos altos. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Vamos a hacer tres cadenas. Una, dos, y tres cadenas. Y por cada punto de la vuelta anterior vamos a hacer dos puntos altos. Y para esta segunda vuelta vamos a tener, vamos a tener veinte puntos altos con nuestro aumento. Así. Vamos a ir haciendo dos puntos altos por cada punto de la vuelta. Así, así hasta completar la vuelta. Y aquí tenemos nuestra segunda vuelta. La tercera vuelta. Vamos a hacer tres cadenas. Y vamos a hacer los veinte puntos nuevamente. Como les digo, si quieren que sus portas foforos estén más grandes, pueden seguir aumentando. Es decir, un punto por cada, digo, un aumento y un punto normal, aumento y un punto normal para hacer su gallinita más grande. Pero lo voy a dejar ahí con los veinte puntos altos. Entonces, sigo haciendo los veinte puntos altos. Así. Luego de que ya tenemos nuestro veinte puntos altos, cerramos con puntos deslizados. Cerramos con puntos deslizados en la tercera cadena. Luego vamos a hacer una, dos y tres cadenas. Ahora vamos a disminuirlo un poco para que tenga ese, el cuello. Para que podamos hacer como el cuello del gallo. Entonces, hacemos esto, lazada, pasamos por uno, tomando solamente la hebra del frente, este, así. Y en el siguiente hacemos puntos altos. Así. Uno y uno y hacemos puntos altos. ¿Ven? Tomando la hebra solamente del frente, que sería este y de la siguiente. Y pasamos y hacemos nuestro punto alto. De esta manera estamos. Bien, aquí tengo ya los veinte puntos. Y para esta cuarta vuelta, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a disminuirlo. Para que agarre forma de, del cuello, de la gallina o del gallo, pues. Hacemos lazada. Y vamos a tomar la hebra. Mirenlo. Esta hebra del frente. Y de la siguiente que sigue. Y hacemos puntos altos. Lazada. Tomamos la hebra solamente del frente. De la siguiente. Y hacemos puntos altos. Lazada nuevamente. Tomamos la hebra del frente. De dos. Y hacemos puntos altos. Y así se va viendo. Lazada. Tomamos la hebra del frente. Del que sigue. Y. Puntos. Altos. Así vamos a irlo disminuyendo. Aquí me quedo con esta disminución. Me quedo. Once puntos altos. Voy a cerrar. En mi tercera cadena que tenemos aquí. Así. Voy a hacer esta once. Vuelta nuevamente. Vamos a hacer los once puntos altos. Nuevamente. Para esta vuelta número. Cinco. Cuatro. Cinco. Y así nos vamos en toda la vuelta. Y bien. Para la vuelta. Seis. Vamos a hacer aumentos. Es decir. Por cada punto. Salto. Vamos a hacer. Un aumento. Como les dije. Estoy trabajando con lana gruesa. Ustedes pueden trabajar con el hilo. Delgado. Solo que. Tienen que seguir aumentándolo. Para que esté. Este un poquito grande. Porque no es lo mismo. Trabajar con lana. Que con. La delgadita. Así que vamos a trabajar. Haciendo aumentos. En esta segunda vuelta. Como también pueden elaborar. Esta gallina. Estoy con mi gallina en la boca. Con este gallo. Un poco más grande. ¿Entienden? Es decir. Yo trabajé. Yo estoy trabajando. Con 20 puntos. Al 10. Luego 20. Ustedes pueden iniciar. Con 12 puntos. Aumentar. Así. Como ustedes quieran. Si pueden seguir aumentando. Para que esto le quede. Un poco más grande. De lo que. Yo estoy haciendo aquí. Vamos a seguir aumentando. Y ya vuelvo. Nuevamente. En esta vuelta 6. Tengo. 22 puntos. Altos. Vamos a cerrar. Con punto deslizado. Aquí. Ven. Así. Ya se nos están formando. La cabeza del gallo. Vamos a continuar. Haciendo. Nuestro punto. Pero esta vez. Va a ser. Punto salto. Y. Un aumento. Aquí. Voy a hacer un aumento. Ven. Ahí tengo el aumento. El siguiente punto. Salto. No voy a hacer aumento. Voy a hacerlo. Nada más solo. Punto salto. Ahí está. En el siguiente. Si voy a hacer. Aumento. En el siguiente. No. El que sigue. Sí. Y así. Hasta terminar. Nuestra. Vuelta. Bien. Ya que lo tenemos así. Con aumento. Punto salto. Y un aumento. Lo que vamos a hacer ahora. Es que vamos a trabajar. Con puntos de abanico. O. Puede ser. Punto de abanico. Como ustedes quieran. Perdón. O como ustedes le llamen. A este punto. Saltamos un punto. Y en la siguiente. Vamos a hacer. Cinco. Punto salto. Una. Dos. Tres. Perdón. 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 Vamos a soltarlo. Y vamos a trabajar. Solamente. En la hebra. De adelante. Es decir. Saltamos un punto. Y en la siguiente. En el siguiente punto. Pero. Tomando la hebra del frente. Tomando la hebra del frente. Que sería. Este de aquí. Ahí vamos a trabajar. Nuestro. Cinco puntos altos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Le van a quedar. Algo de huequito. Pero. No le ponga. Cuidado a eso. Y luego. Un punto. Y en el siguiente. Vamos a hacer. Punto bajo. Punto deslizado. También tomando. Solamente. La hebra del. De adelante. Así. Y. Ven. Cerramos. Con punto bajo. O punto deslizado. No punto bajo. Hacemos. Lazada. Saltamos. Un punto. Salto. Y en el que sigue. Vamos a trabajar. Con cinco puntos. Salto. Pero trabajando. En la hebra del frente. Así. Y. Trabajamos. Nuestros cinco puntos. Salto. Por favor. Porque. Vamos a trabajar. Para la vuelta. Que sigue. Con el hilo chocolate. Vamos a trabajar. Estos puntos. Que hemos dejado. Entonces. Tengo dos. Tengo tres. Cuatro. Y. Cinco. Lo mismo. Hacemos punto bajo. Dejando un. Un punto salto. En el siguiente. Punto bajo. Pero. Solamente. En la hebra del frente. Punto bajo. Así. Nos vamos. En toda nuestra vuelta. Pero recuerden. Por favor. En la hebra del frente. Un punto salto. Dejamos. Y en la siguiente. Hacemos. Cinco. Puntos altos. Solamente. Tomando la hebra. De adelante. Por favor. Así. Bien. Vamos a contar. Cuanto me quedo. De este. Punto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y miren. Que aquí me quedo. Un punto salto. Pero yo voy a cerrar. Aquí. Donde. Tengo mi cadena. Como les digo. Eso depende. De cuánto punto salto. Van a trabajar. Ustedes. Este es el portafósforo. Creo que es un poquito más pequeño. De lo que les mostré. Al inicio. Entonces. Cerramos con punto deslizado. Y. Quiero decirle. Que esta hebra. Vamos a cortarlo. Pero dejando. Un buen de largo. Porque lo vamos a necesitar. Más adelante. Cuando ya vamos a terminar. Vamos a necesitar. Esta hebra. No la vamos a cortar. Aquí. Sino. Que vamos a dejar. Una hebra. Bastante. Considerado. Porque lo vamos a necesitar. Aquí está. Ve miren. Súper larguita. Porque vamos a necesitar. Para coserla. Así. Y ya si. Ajustamos muy bien. Y allí lo vamos a dejar. Bien. Ahora vamos a usar. Nuestro hilo chocolate. Que es esta. Y. Donde está. Donde está. Donde está. Bien. Como les dije. Que vamos a trabajar. Con la hebra del frente. Vamos a buscar. Donde tenemos. Nuestra cadena. Donde tenemos. Nuestra cadena. Y vamos a trabajar. Desde allí. Como ven. Traten de buscar. Lo que está por allí. Y así. Vamos a amarrarla. Yo muy poco amarro hilo. Solamente lo hago aquí grabando. Pero. Yo sé. Cómo esconderlo. Cuando trabaja bien. No se te va a soltar. Pero es importante. Verdad. O sea. Como en tipo de. Proyecto. Así como este. Casi no amaro hebra. No sé. Creo que es por pereza. Y bueno. Trabajamos aquí. Y vamos a levantar. Con puntos. Alto. Tenemos tres cadenas. Y el punto que sigue. Vamos a trabajar aquí. Donde vamos a hacer. Dos puntos alto. O tres puntos alto. Mejor. Y vamos a trabajar. Aumento. En el que sigue. Solamente con la hebra. Que hemos dejado. Aquí. Entonces vamos a trabajar. Con aumento. Tengo tres puntos alto. Contando con nuestra cadena de inicio. Y. El aumento. Nuevamente. Hacemos tres puntos alto. Normal. Sin aumento. Una. Dos. Y tres. Y el punto que sigue. Hacemos aumento. Así. Nuevamente. Tres puntos alto. Una. Dos. Y tres puntos alto. Trabajando solamente en la hebra del frente. Para eso hemos trabajado. Con la hebra de aquí de adelante. Y esta es la hebra que nos quedó. Ahí vamos a trabajar este punto que le estoy enseñando. A hacer tres puntos alto. Y aumento. Y así nos vamos en toda nuestra vuelta. Y por aquí nos ha quedado. Una hebra. Y vamos a trabajar un punto normal. Y vamos a cerrar con punto deslizado. Aquí en nuestra tercera cadena. Ya que los puntos que nos. Quedó aquí. O que hemos hecho. Nos quedó impar con. Once puntos. Y así cambio todo. Y bueno. Fíjense. Como. Esta hebra que dejamos aquí. Es para coser nuestro punto. Así ven. Para que no nos quede así. De esta manera. Sino que nos quede así. Pero eso lo vamos a coser. Más adelante. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Es que vamos a seguir tejiendo. Los puntos que hemos tejido. Déjame contar cuánto. Tres. Seis. Nueve. Doce. Quince. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Treinta y ocho. Treinta y nueve. Cuarenta y cuarenta y uno. Es decir que no es número par. Y seguimos trabajando estos cuarenta y un puntos altos. Perdón. No vamos a tejer los cuarenta y un puntos altos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren. Vamos a tejer tres puntos altos aquí o cuatro porque tenemos que irlo tenemos que tenerlo así todo en el centro para poder hacer esto que esta abertura que hemos dejado acá nos quede así parejito entonces lo que vamos a hacer es que yo creo que voy a hacer cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a hacer cinco puntos altos. Cinco puntos altos. Allí está. Ve. Vamos a hacer diez cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve y nuestro diez cadenas. Hicimos diez cadenas y vamos a contar diez puntos altos. Aquí. No donde, no donde hicimos nuestro punto salto aquí, sino en el punto que sigue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Aquí. Entonces en el punto que sigue ahí vamos a trabajar puntos altos con lazada en la aguja y aquí en el punto once prácticamente. Y así nos tiene que quedar, ¿Ve? Que sea en el, en todo el medio. Y trabajamos los puntos normal hasta llegar aquí nuevamente. Miren, y así nos ha quedado. Siempre esto, ya sea con diez cadenas, doce cadenas, como ustedes gusten. Pero siempre y cuando traten de que eso le quede en el medio. No que tengan los puntos exactos como yo lo he hecho, pero sí que le quede en el medio. Bueno, sí, por favor. Entonces vamos a seguir trabajando esos cuarenta y un punto alto nuevamente. Entonces yo hago tres cadenas y voy a hacer mis puntos altos. Estos cinco que tengo aquí. Llevo cuatro. Cinco. Y vamos a trabajar en la cadena que hicimos, que son diez puntos altos. Así, ¿Ve? Así vamos a ir trabajando nuestra cadena, punto por punto. Tres, seis, nueve y diez. ¿Ven? Tres, seis, nueve y diez. Entonces, ahí está nuestro diez puntos altos y trabajamos en el punto alto que sigue. ¿Ven? Y bien, aquí ya terminé la vuelta. Ahora vamos a trabajar disminución en esta vuelta. Cuarta vuelta del color chocolate. Vamos a trabajar disminución. Aquí me quemé con aceite. Entonces hacemos lazada y vamos a irlo disminuyendo. Tomando la hebra del frente. Como ya le hemos hecho anteriormente. Y hacemos puntos altos. Tomando la hebra del frente de dos puntos altos. Así. Y hacemos puntos altos. Tomando la hebra del frente de dos puntos altos que sigue. Y puntos altos. Así. Así vamos a ir trabajando esta vuelta hasta llegar aquí nuevamente. Vamos a trabajar haciendo tres puntos altos. Y vamos a hacer disminución. Una. Y pasando por dos hebras. Pero la hebra del frente. Aquí. Hacemos nuestra disminución. Nuevamente hacemos. Tres puntos altos. Tres puntos altos. Allí. Tres puntos altos. Y la disminución tomando la hebra del frente o de adelante. Así. Y trabajamos tres puntos en lo que sigue. Tres puntos altos. Tres disminución. Así. Disminución tomando la hebra del frente. La segunda. Y pasamos la aguja y hacemos puntos altos. Así en toda nuestra vuelta. Aquí hice la disminución y me queda un punto salto aquí. Y vamos a tejer un punto salto normal. Porque recordemos que nuestro punto no es pares. Nuestro número es impar. Así. Seguimos tejiendo. Nuestra disminución. Ahora vamos a hacer. Vamos a hacer. Uno, dos y tres. Y a tejer dos puntos altos. Y nuestra disminución. Aquí tengo dos puntos altos. Voy a disminuir así. Voy a disminuir así. Hago dos puntos altos. Los dos puntos altos. Que los dos puntos altos. Si lo vamos a tejer. Si lo vamos a tejer normal. Si lo vamos a tejer normal. Es cogiendo los dos. Las dos hebras. Pero la disminución solamente tomando la hebra de adelante. Que sería así. Y así. Y hacemos nuestra disminución. Y nuevamente los dos puntos altos. Y así terminamos esta vuelta. Cerrando con punto deslizado. Así nos está quedando. Ahora lo que vamos a hacer. Es seguir disminuyendo. Ahora solamente con un punto salto. Y una disminución. Si. Hacemos un punto salto. Que cuenta como ya un punto salto. Ahora vamos a hacer una disminución. Luego un punto salto. Tomando eso sí. La dos hebras. La disminución. Tomando. La dos hebras. De adelante. Y nuevamente un punto salto. Así será esta secuencia. Terminamos nuestra vuelta. Aquí ya estamos terminando. Me quedo un punto. Allí normal voy a tejer. Punto salto. Así. Y voy a cerrar mi vuelta. Siempre se lo voy a estar repitiendo. Hasta terminar esto. Ustedes tejen los puntos. Que ustedes seen. La idea es hacer un gallo. Un gallito. Ahora lo que vamos a hacer. Es pura disminución nada más. Y vamos a cerrar. Esta vuelta. Hacemos. Tres cadenas. Y vamos a hacer pura disminución. Así. Punto salto. Nuevamente. Dos hebras de adelante. Punto salto. Nuevamente. Dos hebras de adelante. Punto salto. Nuevamente. Dos hebras de adelante. O del frente. Punto salto. Nuevamente. Dos hebras de adelante. Punto salto. Así. Así vamos a cerrar nuestra disminución. Y ya así nos quedó. Hacemos una cadena. Y vamos a cortar la hebra. Un poquito larguito. Para terminar de coserlo. Y ya nos quede cerrado la vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta. Voy a tomar solamente la hebra de adelante. Así. Voy a pasar la aguja. Punto a la hebra de adelante. Tomando la hebra solamente del frente. Esto nos ayuda a cerrar muy bien nuestro tejido. Cuando vamos a ir disminuyendo. Así. Por todo. Por todo. La cadenita. Y vamos a jalar. Y miren. Así. Quedó. Cerradito. Y lo que vamos a hacer es pasar nuestra aguja. Aquí en todo el medio. Y ya lo traemos aquí al. Al lado del revés. Ven. Y allí. Entonces vamos a. Hacerle nudito. Ya para cerrarlo. Y que no se nos vaya. A soltar. Ven. Y vamos a esconder muy bien la hebra. Por la parte de adentro. Y cortamos. Y bien. Miren. Así nos ha quedado. Todavía no se ve la forma. Pero no se preocupen. Ahora. Antes de iniciar. Haciendo la demás pieza. Vamos a ir cosiendo. Este. Lo que. Lo que hemos hecho aquí. Para que le dé la formita. Ven. Esta hebra. Esta hebra. Le dije que lo dejáramos un poco largo. Porque íbamos a coser esto. Y íbamos a coserlo así. Esto lo pueden coser con hilo de. Normal. Hilo de coser. La delgadita. Esa que se usa. Pero yo prefiero. Coserlo aquí mismo. Con la lana. Así. Así. Así vamos a coserlo muy bien. Vamos a irlo cosiendo muy bien. Así. Y bien. Terminamos de coser. Le hacemos el nudito. Por adentro. Y cosemos. Y escondemos la hebra. Ven. Así nos ha quedado. Todavía no tiene forma. Porque así parece un huevito. O no sé. Pero vamos a darle forma. Vamos a iniciar. Usando mi. Voy a usar mi lana. Del color anaranjado. Y voy a usarlo. Para la pata. Para el. El pico. Y hasta para el ojo. Si tienen lana rojo. Úsenlo. Porque también queda bonito. Aquí. Estoy abriendo mi lanita. Y voy a hacer. Lo que es la cresta. Creo que así se llama. Del gallo. Vamos a iniciar. Haciendo eso. Vamos a buscar la punta. Y vamos a ir trabajando. Y vamos a ir trabajando. Desde aquí. Tomando. Como aquí ya lo tenemos así. Ubicado. Todo el medio. Ya agarramos esta parte. Como del frente. Entonces. Vamos a usar cualquier hebra. De esto. Que ustedes quieran. Para la. Cresta. Voy a agarrar esta de aquí. Voy a añadir. Mi hilo del color anaranjado. Una vez que hacen su nudo. Escóndalo por la parte. Parte de atrás. Llévelo hacia la parte de atrás. Con el mismo crochet. Así. Ya. Ahí quedó. En la parte de atrás. Entonces. Vamos a trabajar. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Yo creo que con cuatro cadenas. Estamos bien. Vamos a trabajar. Una. Dos. Tres. Y cuatro cadenas. Nos vamos aquí. En el medio. O donde hicimos el punto bajo. Ahí. Hacemos punto bajo. Una. Dos. Tres. Cuatro cadenas. Nos vamos aquí. El siguiente punto alto. Que tenemos aquí. Y así vamos a ir tejiendo. La cresta del gallito. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos a trabajar en este que está aquí. Así. Ven. Y voy a hacer último. Pero allí mismo. O en el que sigue. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Vamos a trabajar aquí. En el que sigue. Pero con punto deslizado. Una cadena. Cortamos la hebra. Y la llevamos en la parte de adentro. Bien. Así nos ha quedado. Vamos a trabajar el pico del gallo. Puede ser aquí. Puede ser aquí. Puede ser aquí o aquí. Donde queda mejor. Puede ser aquí en el medio. Vamos a trabajarlo aquí. Aquí. Allí voy a trabajar el pico del gallo. Ustedes trabajan donde más les guste. Conmigo aquí no hay regla. Cuando se trae cositas y de decoración. No se den la mala vida. La verdad. Vamos a trabajar allí. Así. Allí queda perfecto. Esta hebra. La vamos a esconder en la parte de atrás. Así. Entonces hacemos. Una. Dos. Y tres. Vamos a hacer. Creo que doble lazada. Así. 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 Bien. Luego hacemos tres cadenas. Una. Dos. Y tres. Y cerramos. Con puntos deslizados. Así va a quedar nuestro. Piquito. Una cadena. Y lo llevamos para la parte de adentro. Y miren. Ahí ya está agarrando. Lo que es la formita. Del gallito. Ahora vamos a trabajar. Lo que es la pata. Y. Vamos a ubicarlo. Muy bien. Y vamos a tomar. Una de esta hebra de aquí. Y vamos a hacer. Nuestra patita. Haciendo. Un nudito. Que ya saben que eso. Lo vamos a esconder en la parte de adentro. De nuestro tejido. Y vamos a levantar con cadena. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Bien. Está bien. Seis. O se ve cortito. Vamos a hacer siete mejor. Sí. Siete. Ahora vamos a hacer. En. Cuatro más. Que sería. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Y aquí. En el uno. Dos. Tres. En el cuarto cadena. Ahí vamos a hacer. Punto. Deslizado. Así. O hacemos. Una. Dos. Y tres. Allí mismo. Otro punto deslizado. Una. Dos. Y tres cadenas. Allí mismo. Hacemos. Punto deslizado. Así hasta tener. Estas tres uñas. Entonces vamos a hacer. Nuestro. Siete punto. Bajo. En las siete cadenas que hicimos. Así. Dos. Tres. Pueden trabajar con puntos deslizado. También. Hasta. Completar. Yo lo estoy haciendo con puntos bajos. Así. Así. Y este último. Y terminamos. Como siempre. Con puntos deslizados. Una cadena. Y vamos a cortar la hebra. Y llevarlo. Si les queda algo torcido. Así la patita. Con una plancha. Eso queda. Recto. Entonces. Y ya que estamos así. El segundo. Vamos a hacerlo. Allí mismo. Miren. Perdón. Allí mismo no. Sino que me salte dos puntos. Y aquí. Voy a hacer. El segundo. Patita. Y trabajamos. Lo mismo. Ahora lo que vamos a trabajar. Es la colita. O la cola del gallo. Vamos a trabajar. Trabajar con. Esta. Ay perdón. Con este hilo. O lana. Madejas. Como lo llaman ustedes. Yo voy a trabajar con dos hebras. Porque esto es muy delgadito. Con dos hebras. Me va a quedar perfecto. Así. Aquí tengo el otro. Voy a trabajar. La. Cola. Solamente. Aquí. En este segundo. En la segunda vuelta. Del color chocolate. Y voy a trabajarlo aquí. Creo que ahí queda bien. Entonces vamos a hacer. Nudito. Ya saben. Esconderlo. Muy bien. Para que no se vea feito. Y vamos a trabajar así. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Siete. Y vamos a trabajar. Una. Dos. Puntos bajos. Tres. 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 Puntos bajos. Y los otros tres puntos bajos. Vamos a trabajarlo. En puntos. Perdón. Tres. Cadenas que nos sigue. Vamos a trabajar. Tres. Puntos altos. Aquí. Pero. Lo que vamos a hacer. Es. Aumento. Trabajar con aumento. Un punto. En cada punto. Salto que nos quedó. Así. Para hacer la cola. O la. Así. Del. Del gallo. no sé si se le llamaría cola hay que tener paciencia y ya agarró una forma que queda así hacia abajo entonces vamos a cerrar con punto deslizado entonces vamos a hacer otra cadena pero esta la cola que sigue va a ser un poquito más larga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ahí está muy bien entonces hacemos una cadena de más y vamos a trabajar con 1, 2, 3, 4 puntos bajos 3 puntos bajos y lo que sigue vamos a trabajar con un punto alto sin aumento así el punto alto sin aumento el que sigue también sin aumento y lo próximo 1, 2, 3 y 4 vamos a trabajarlo con aumento vamos a trabajarlo con aumento para que vaya agarrando la forma de esta pluma con aumento chicas con aumentos con aumento hasta terminar nuestra vueltita de esto vamos a hacer creo que con 3 estamos bien y el último aquí así así y punto deslizado así miren y ahí se va formando esta pluma del gallo y entonces vamos a trabajar el próximo un poquito más largo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vamos a trabajar con 12 9, 10, 11 y 12 así y también esta pluma nos va a quedar algo encogido pero esto lo vamos a planchar 12 cadenas una adicional para empezar a trabajar nuestro punto y este punto vamos a hacer también 3 y lo resto vamos a hacer una aquí así el siguiente y los otros que sigue vamos a hacerle aumento no vamos a hacer el tercero sin aumento tercer punto sin aumento y los demás 1, 2, 3, 4, 5, 6 que sigue vamos a hacer aumento punto una y ahí mismo otra si así hasta terminar aquí ya los tenemos y vamos a cerrar con punto deslizado una cadena vamos a cortar nuestra hebra y así ha quedado esto y ahorita no sé ahorita se ve así pero cuando se plancha él queda perfecto miren miren no más miren nada más qué bonito ha quedado la colita miren así vamos a trabajar aquí hacemos una cadena y como le digo cortamos la hebra bien chicas ahora nos falta ya el último paso que sería el ojo lo dejé para el último y vamos a hacer yo como les dije iba a trabajar todo de anaranjado o pueden trabajar con rojo también como gusten yo voy a trabajar con el color anaranjado entonces voy a hacer esto anillo mágico que a mí me gusta trabajar con esto ya que esto queda bien cerradito y hacemos vamos a trabajar con unos 10 puntos altos creo que va a quedar bien tengo 3 cadenas 2 3 puntos altos 4 puntos altos ay yo creo que esto va a quedar grande chicas va a quedar grande 5 puntos altos y 6 yo creo que con 6 estamos bien que no quiero que esto quede grande entonces vamos a cerrar con puntos deslizados aquí en nuestra tercera cadena a ver puede que si queda o queda muy grande el ojo queda muy grande el ojo así que vamos a trabajar con el color rojo bien voy a para el ojo voy a utilizar mi crochet de 2.0 milímetro y voy a trabajar con una lanita más delgada para el ojo porque con la lana gruesa el ojo me queda demasiado grande entonces voy a utilizar el hilo rojo entonces hacemos aro mágico y vamos a hacer 3 cadenas y vamos a hacer unos 6 6 puntos altos o 10 tengo 3 3 4 5 5 5 6 6 7 tengo 7 y 8 vamos a trabajar con 8 solamente porque no quiero que el ojo me quede tan grandotote 8 y cerramos con puntos deslizados también venden lo que es ojito falso por ahí cuesta es lo más barato que hay por ahí eso lo pueden conseguir también queda muy bonito miren así y voy a cortar la hebra pero lo voy a dejar un poquito largo porque lo voy a necesitar para coserlo aquí entonces ya para el ojito vamos a necesitar vamos a necesitar esta bolita que ven aquí pegándolo aquí así ven eso lo van a coser vamos a acomodarlo así pero como también pueden usar esto que es ojito de seguridad que se utiliza para mi gurumi que viene en diferente tamaño y dependiendo del tamaño de su porta fósforo así van a usar sus ojitos yo creo que esto estaría perfecto porque la bolita es muy chiquita entonces lo que yo voy a hacer es abrir aquí donde hice mi mi anillo mágico allí voy a poner mi entonces eso anillo mágico vamos a abrirlo y vamos a introducir esto lo pueden abrir con la ayuda de su crochet con la ayuda de su crochet lo pueden abrir 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 para que se le haga más fácil a la hora de introducir ven y podemos ajustar aquí para que se cierre ahora sí lo que vamos a hacer ahora es llevarlo al introducirlo aquí así ha quedado entonces como les digo vamos a introducirlo en uno de esos puntos así y vamos a coser empezar a coser bien y así nos ha quedado nuestro trabajo final del gallito ven que bonito ha quedado la parte de la costura no se lo enseño porque para mí es muy complicado estar cosiéndolo y aquí grabando la verdad que me queda muy complicado entonces ya saben que hay que coserlo y como esto es un ojito de seguridad el que yo ha puesto la parte de adentro que sería esto ven esto lo vamos a quemar con un encendedor y tratarlo de aplastar eso lo voy a hacer ya después entonces aquí ya hemos terminado bien esto como les dije es un porta fósforo y cabe muy bien miren esto lo pueden poner ahí adentro para un encendedor como esto también ahí ven y ya con esta cresta que hemos hecho acá lo pueden colgar o en la parte de aquí con el clavito y ya así estaría en nuestra cocina como les digo esta patita hay que plancharlo como la colita para que se acomode muy muy bien y bien como siempre si este video les ha gustado por favor regálame like manita arriba compártanlo en su whatsapp en su tiktok en su facebook en tiktok me encuentran también yo subo videos por mi tiktok en facebook como anagabriela abregó y miren así ha quedado mi portafóforo y yo espero que también ustedes las hagan porque es muy bonito tener algo diferente en nuestra cocina verdad y bueno les deseo bendiciones a todas ustedes que Dios me lo guarde me lo cuide y nos vemos pronto en con un nuevo tutorial con un nuevo proyecto y bonito bendiciones y y y